Agradecemos al Dr. John Maglón por su intervención. Damos en este momento la bienvenida al Dr. Wilson Ríos Blandón, que estará a cargo del tema normatividad vigente de transporte de bovinos. El Dr. Wilson Ríos es médico veterinario, pertenece a la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios. Está en el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Le damos una cordial bienvenida. Muy buenas tardes. Como decía, mi nombre es Wilson Ríos, de la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios del ICA en Bogotá. Somos la autoridad nacional en cuanto al sector agropecuario. Básicamente, le queríamos venir a compartir el manual que estamos elaborando en el ICA para el tema del bienestar animal en el transporte en Colombia. Ese manual se está haciendo basado en el Decreto 1500, que es el decreto que rige todo lo que tiene que ver con las plantas de sacrificio y la producción primaria, que dentro de la producción primaria incluimos las buenas prácticas ganaderas. El artículo cuarto del Decreto 2270, que es el que modifica el Decreto 1500, dice que el ICA y el Ministerio de Transporte harían un manual de bienestar animal para el transporte, manejo y movilización de los animales en pie. ¿Qué quisimos hacer? Básicamente lo que dice el manual. Transporte para bovinos, équidos, búfalos, todas las especies de consumo humano. Ahí tenemos pues una apreciación algo compleja, porque la norma dice que el ICA es la autoridad sanitaria de animales y vegetales, o sea, de todos los animales. Pero más sin embargo, el decreto dice que solamente tendríamos que hacer un manual para las especies de consumo, de producción. Como les decía, el decreto, básicamente el manual está hecho basado en el decreto, el artículo cuarto del Decreto 2270. El artículo cuarto del Decreto 2270 de noviembre de 2012, el cual modificó el Decreto 1500. Básicamente se dice que el Decreto 1500 y el 2270 entran a regerio ser exigible a partir del 9 de agosto, como decía Araratón de los compañeros, para todas las especies de consumo humano. Entonces el decreto decía básicamente que para la movilización de todos los animales en pie a los remitentes y los destinatarios, pues deben de cumplir con el bienestar de los animales en el transporte. ¿Por qué se justifica el presente manual? Se justifica porque necesitamos tener un parámetro en Colombia para poder exigirle a los productores, a los transportadores o a los remitentes, una norma para que ellos puedan cumplirla. Porque si no hay un parámetro o una normatización, todo está permitido. Y hoy en Colombia, si una persona casi que puede maltratar con excepción de la ley 84 y la ley 1774 de protección de los animales, que fue la que dijo hoy ya en día, y se está teniendo en cuenta aquí en el manual de transporte de animales, dice que quien maltrata a un animal o quien no le dé unas condiciones de bienestar animal puede ser susceptible a estar preso o privado de su libertad a raíz de esas condiciones. Básicamente lo que se quiere es evitar el maltrato de los animales, las lesiones y los traumatismos que puedan deteriorar la calidad y la inocuidad de la carne en los productos cárnicos de los animales transportados. Igualmente busca reducir el sufrimiento de los animales a través de las buenas prácticas de bienestar animal y evitar los daños que se generen por el inadecuado transporte, manejo y movilización de los animales en pie. Lo objeto de la norma, tiene como objeto establecer los requisitos técnicos, como les decía, de seguridad vial, sanitario y bienestar animal para el manejo, transporte y movilización de los animales en pie. Eso lo decía el decreto de esa manera, pero aquí ustedes más adelante podrán observar que básicamente lo que se quiso hacer aquí fue reglamentar más bien ese bienestar de los animales en el transporte, porque la parte sanitaria, el ICA la tiene normada en otras regulaciones y la parte de seguridad vial la tiene normada el Ministerio de Transporte para todas las especies y para todos los tipos de transporte que existan en el país. El alcance y el ámbito de aplicación dice que todos los remitentes, todos los remitentes, destinatarios, transportadores de animales, propietarios, conductores de los vehículos involucrados en el transporte, manejo y movilización de los animales en pie, de las especies domésticas como búfalos, porcinos, caprinos, aves de coral, conejos, equios y otras que determina el Ministerio de Salud. Esto es aquí que dice que el Ministerio de Salud es por lo que ahorita le estaba diciendo. Básicamente el decreto dice que solamente para las especies que sean de consumo humano. Si mañana el Ministerio de Salud dice que los caninos también son de consumo humano, entonces les aplicaría el manual de transporte. Hoy no se le está aplicando porque nos estamos acogiendo básicamente al manual de transporte y basado en el decreto 1500. Pero estamos aprovechando que la ley 1774 se va a regular y entonces allí vamos a ver cómo hacemos para que se puedan crear un comité nacional de bienestar animal, que creo que aquí yo veo como el tema muy avanzado en Antioquia y podría ser una de las sesionales del tema de bienestar animal. Pero básicamente nosotros vemos que si las especies que autoriza el Ministerio de Transporte tenemos un error adelante que dice que se desentúan los peces y bivalvos. Los peces y bivalvos también debían tener un tema de transporte. El problema es que se hizo una redacción basada en que se desentúaba esta reglamentación para las plantas de sacrificio, pero quedó general y entonces incluyó el transporte. Entonces solamente quedó, como les digo, para estas especies que están mencionadas acá. Tenemos unas definiciones que vamos a pasarlas algo rápido para que nos dediquemos más al tema del propio manual. Básicamente, bueno aquí tenemos que los requisitos técnicos y de bienestar animal que deben cumplir las unidades de transporte. Hablamos de las unidades de transporte porque en el Ministerio de Transporte está regulado que el equipo de transporte es el vehículo, el cabezote más la carrocería. La unidad de transporte básicamente corresponde únicamente a la carrocería o al contenedor. Bueno, entonces a eso es lo que nosotros nos dedicamos a regular porque anteriormente se iba a hacer una norma para regular hasta las unidades de transporte, el equipo de transporte. O sea, estaban diciendo que los vehículos que iban a transportar animales debían tener suspensión neumática, debían tener otro tipo de modificaciones y creemos nosotros que nosotros de un día para otro no podemos pasar de la tierra al cielo sin antes hacer un tránsito suave para que la gente vaya aprendiendo cómo hacer a mediano y largo plazo para cumplir con el bienestar de los animales en el transporte. Entonces, las unidades de transporte empleadas en la movilización de los animales deben ser cómodas y seguras. Ese es un tema que se ha discutido mucho y mire que está subrayado porque algunos dicen que qué cosa es cómoda y qué es segura. Y nosotros nos decimos que deben ser cómodas y seguras porque deben ser tanto para el operario como para los animales. Porque obviamente que es un tema, aunque es de bienestar animal, los empleados también deben tener unas condiciones seguras para el manejo de los mismos. Con un diseño que impida la salida total o parcial de las extremidades de los animales que cuenten con dispositivos o sistemas que favorezcan la regulación, la ventilación, la iluminación, la temperatura, la humedad y que permitan la distribución o separación de los animales en las unidades de transporte cuando sea necesario. Entre especies y grupos etarios. Esto se colocó aquí entre paréntesis porque el año pasado tuvimos inconveniente en Agroexpo que en el ICA no se estaba permitiendo el transporte de dos especies diferentes en el mismo vehículo. Eso fue un problema que obviamente que está reglamentado en una resolución del ICA que es la resolución 2341 de Buenas Prácticas Ganaderas. Pero es una resolución que no estaba exigible, que es una resolución que iba a ser exigible a partir del 8 de agosto, el 9 de agosto de este año. Entonces aquí dentro del manual ya se hizo una observación que se podían transportar diferentes especies en el mismo vehículo, haciendo una salvedad que debe haber una separación física de los mismos. Porque en Colombia todavía no podemos llegar a esos niveles donde podemos hacer esas situaciones porque resulta que el transporte se nos va a encarecer. Otra de las cosas que no hemos estado muy de acuerdo es especializar completamente el transporte. Aquí de pronto en Antioquia lo han especializado mucho especialmente en aves y en porcinos porque eso es un sistema integrado. Pero en bovino el sistema no está tan integrado como para garantizar pues que las condiciones de los vehículos sean especializadas solamente para transporte. Porque eso conllevaría a que el viaje tendría que valer el doble. Porque si yo me traigo unos animales de Córdoba aquí a Medellín, el viaje me vale un millón de pesos pero el regreso vale otro millón de pesos, entonces tendría que asumirlo el mismo productor. Y tenemos que mirar a mediano y largo plazo cómo se podría suplir eso, pero hoy no podemos entrar a cambiarlo de un día para otro. En el caso del transporte fululeal, las embarcaciones deben estar dotadas de corrales y organizar los animales a transportar por grupo o contar con espacio suficiente y seguro para ubicarlos en los contenedores, huacales o jaulas. El transporte de animales empiece a realizarse de acuerdo a las condiciones de espacio. Cuando las movilizaciones de los animales supere las 12 horas se deberá garantizar el suministro de agua y alimento. Esta es otra discusión que hay a nivel nacional y a nivel mundial, casi todos los países dicen 8 horas. Pero nosotros tenemos unas vías que no nos permiten bajarnos de las 12 horas, porque si ponemos 8 horas volvemos a todo el mundo delincuente. No es la idea tampoco. De Medellín aquí a Bogotá están siempre en más de 8 horas, porque la gente no sale de Montería aquí a Medellín, están casi en más de, algunos me decían inclusive que hasta 16 horas. Si nosotros los bajamos a 8 horas, que sería el estándar casi mundial, pues vamos a penalizar a todo el mundo. Entonces tampoco es la situación. Entonces eso es lo que estamos tratando de hacer, unas cosas que nos vayan siendo cuando las vías mejoren, pues buscamos la manera. Ahora, permitimos también viajes de más de 12 horas, pero con condiciones de suministro de agua y alimento y ampliar el espacio a los animales. El espacio a los animales se les va a ampliar, según la tabla que estamos aquí más o menos en un 26%. No se puede ampliar el espacio más porque un animal con otro también se soporta en el vehículo. Entonces si dejamos muy pocos animales dentro de la unidad de transporte, también pueden sufrir caídas, resbalones y pueden terminar siendo afectados de alguna manera. De las unidades técnicas, las unidades de transporte además de cumplir con las siguientes características deben facilitar la suficiente circulación de aire, de manera que en términos de superficie permitan como un mínimo de ventilación del 16% para especies mayores y un 40% para las especies menores y que permitan la inspección visual de los animales. Esto con el objeto de controlar o que la autoridad sanitaria, en este caso que es el IQUI y la policía, puedan inspecionar los animales para revisar las marcas y la comodidad de los animales. Se recomienda una temperatura dentro de la unidad de transporte que no supere los 35 grados, esta es una discusión bastante compleja dentro del IQUI. Tenía una tabla que decía que más o menos las temperaturas o los rangos donde los animales se podían transportar eran entre 30 y 35 grados, haciendo la observación que los animales criados nacidos en climas fríos, en los climas fríos relativamente aquí en Colombia, debían de transportarse entre 10 y 20 grados máximo y los animales que eran más que todo de la costa hueliano debían de estar entre 20 y 35 grados porque en la costa los bovinos, los cebuinos, la temperatura les llega hasta 40 grados, le estábamos haciendo más o menos bajándole 5 grados. No fue posible porque la observación no solamente las hago yo, las hace el gremio, las hace toda la parte técnica del IQUI y se dejó que no supere los 35 grados, pero esto puede en un momento determinado configurarse en un maltrato de algunos tipos de animales, porque si cogemos animales de aquí, de acá de Bogotá o de Medellín y los llevamos a la costa, sencillamente se vuelve un tema de maltrato a los animales por exceso de temperatura o de estrés térmico. Esa consulta se la estamos haciendo a la Procuraduría, que miráramos a ver porque lo complejo de la ley en Colombia, la ley 84 que es la que habla de la protección de los animales, que al final es el bienestar de los animales, dice que los animales no pueden sufrir de hambre ni de sed ni las cinco libertades de los animales, pero resulta que en la costa colombiana se presenta unos casos extremos, entre enero, febrero y marzo, las situaciones son que una finca puede quedar básicamente como está este tablado. Ahora al rato mostraban una diapositiva como es la parte esta de Montpós, el sur del Magdalena, el sur del Cesar y la parte de la Guajira, inclusive las sabanas de Sucre. No hay comida para los animales, hay ganaderos que fácilmente se le mueren 100, 200, 300 animales de pura y física hambre. Entonces le preguntaba a la Procuraduría General de la Nación que si eso se configuraba en un maltrato a los animales. Para mí sería que si se configura en un maltrato a los animales porque no es una cosa fortuita, es una cosa que se presenta recurrentemente todos los años, pero tampoco la ley puede llegar a un extremo tan grande porque la misma norma dice que si una persona no tiene para suplir alimento a las personas, se los entregue al alcalde. Si los ganaderos no tienen cómo tener sus animales, cómo va a tener un alcalde para tener 300 mil animales sin alimento. Es una cosa imposible, por eso esa norma se está modificando y se va a ajustar. Bueno, en cuanto al parámetro de 16% y el 40% sobre la ventilación, estos son unos parámetros técnicos de la OIE, nosotros hacemos parte de la OIE, entonces tenemos que estar medio tratando de satisfacer al uno y al otro. El año pasado yo le hacía la observación en Bolivia porque soy el punto focal de bienestar animal en el ICA, entonces teníamos haciéndole la observación a la OIE porque nos estaban diciendo el tema de que no se pudieran transportar las dos especies en el mismo vehículo, ellos nos dicen que sí, que podíamos sencillamente hacer las separaciones físicas de los animales. En cuanto a las paredes de los vehículos, básicamente queremos, deben de facilitar la inspección visual, el aboraje de materiales que faciliten la limpieza y la desinfección, lisas, de bordes suaves o redondeados o al menos cubiertos con materiales que amortigüen los impactos que favorezcan la ventilación, que contengan los animales y transportados a la materia fecal y la orina. Esto para el tema de las aves se ha vuelto una cosa complicada y estamos mirando con FENAVI cómo va a ser el cumplimiento, pero nosotros aquí se vuelve difícil la interpretación porque no quisimos amarrarlo o cerrarlo, decirles que las paredes tienen que ser verdes, tiene que tener esto, tiene que tener aquello, le dejamos abierto pero lo importante es que no permita la salida de la materia fecal y las demás excreciones de los animales. Igualmente los pisos, deben de ser de materiales antieslizantes que minimice el riesgo de caída de los animales e impida el derramamiento desde la unidad de transporte de orina, heces y además contar con dispositivos que permitan la recolección de las excretas, se lo vamos a exigir a todas las especies. Ahorita la doctora Marlin decía que acá en Colombia teníamos una normatividad, en Colombia todavía para el transporte no hay normatividad, la normatividad que va a salir es esta, está en consulta pública, al final les muestro el link que dice, donde ustedes pueden hacer sus observaciones a ver cómo podemos mejorar el manual de transporte. Dicen, en el evento que la unidad de transporte cuente con varios pisos, estos deberán tener una separación mínima de 30 centímetros sobre la cabeza de los cuernos de los animales de ganado mayor y 20 centímetros desde la cruz para porcinos, en posición de estación de equilibrio estático. Nosotros habíamos dicho solamente 30 centímetros para los bovinos y los animales y demás animales con excepción de los porcinos y a esos porcinos, fue lo que solicitaron que les colocáramos estas medidas a ellos, pues obviamente que también tenemos que entender el gremio y las necesidades que tienen ellos. Las cubiertas, dice, las cubiertas son el techo de los vehículos, dice, debe estar ubicada mínimo a 30 centímetros igual como si fuera un segundo piso, para que protejan a los animales de las condiciones climáticas adversas como la exposición solar, la lluvia, el granizo, garantizando el bienestar a los animales, como nosotros estamos dando estos parámetros, ahora sí podríamos eventualmente sancionar a las personas o decirle, y no tanto es una sanción, sino sería, que eso es lo que estamos previendo en el ICA, que el vehículo que no cumpla con las condiciones mínimas para el transporte, esencialmente no se le va a dar guía de movilización, entonces no vamos a tener el problema desde que el vehículo está en malas condiciones, si está en malas condiciones no te despedimos la guía, o si lo haces, entonces te suspendemos el servicio por más de 3 o 4 meses, dependiendo pues el grado de la infracción. Los separadores, deben estar elaborados en materiales sólidos de bordes suaves, redondeados, redondos que impiden la agresión, lesión y amontonamiento de los animales, para algunos casos, los caballistas estaban pidiendo que no fueran redondeados, de bordes suaves, básicamente que no fueran tubos, porque aquí en Colombia los animales se están haciendo en grupo en los camiones con unos tubos, lo que estaban pidiendo era que se le colocaran unas puertas o unas ventas abatibles para separar los animales, por categorías etarias y por especie. Las puertas, son dispositivos que deben permitir el fácil ingreso o salida de los animales, mantener su contención dentro de la unidad de transporte, facilitar la colocación de precintos, las puertas deben contar con un sistema que permita el aseguramiento de las mismas con el fin de evitar una apertura accidental y ser resistente al impacto de los animales a transportar. Los accesos a la unidad de transporte deben tener una amplitud mínima de 90 centímetros y contar con elementos de protección lateral que permita la disminución de los impactos en los costados de los animales. Esto básicamente aquí nosotros ya hemos dicho que eran unos tubos, unos rodillos de caucho, pero para que la gente tuviera opciones de hacerlo de otra manera, pero que pudiera cumplirlo, se le dijo que fuera un sistema que permitiera pues que los animales no tuvieran impacto, porque saben que en la entrada de los animales siempre es un cuello para ellos y siempre van a tener problemas en las tuberosidades isquiáticas, coxales. Los contenedores y los guacales, es una definición que tenemos básicamente para este tipo de contenedores donde se transportan aves aquí básicamente en Colombia y todos cumplen el mismo objetivo, los contenedores, los guacales o las jaulas, lo que pasa es que en Colombia nosotros normalmente le llamamos guacales o jaulas, que generalmente son plásticos, aunque para algunas especies la gente también los utiliza metálicos y si son animales grandes casi siempre son metálicos. Deben ser cómodos y seguros y esto cumple también con las condiciones de las unidades de transporte, deben ser cómodos y seguros, de bordes suaves, con paredes, pisos y cubiertas y puertas de materiales fuertes, superficies lisas, de bordes redondeados o redondos y pisos antideslizantes, deben ser fabricados en materiales que faciliten la limpieza y la desinfección, deben ser señalizados diciendo pues que llevan animales, se transportan animales, permitir el acceso y evacuación de los animales en forma rápida y que en caso de urgencias puedan permitir el ingreso de las personas para manejar los animales de una mejor manera. Deben serles suficientemente resistentes al impacto de los animales a contener, ser suficientemente ventilados y vuelve al mismo parámetro que nos explica la OIE, contener la materia fecal y las orinas de los animales, garantizar la ventilación y ser fijados para evitar un deslizamiento o volcamiento. Ayer veía aquí que el colega acá brasilero decía que ellos tenían un sistema de seguimiento satelital para los vehículos, nosotros pues también estamos haciendo un requerimiento que se tuviera un equipo, un GPS con un aplicativo que le está reportando al ICA porque el ICA ya mismo sin que tenga estos equipos de monitoreo, el ICA dice que los vehículos deben ir por la ruta que está atrasada en la guía de movilización, la salida de la ruta es una infracción o una contravención y se puede sancionar, entonces lo que estamos buscando técnicamente es cómo verificar el sistema en tiempo real. Todos los equipos de transporte que se movilicen, que movilicen animales deben estar provito de un sistema de georreferenciación y de navegación satelital con el fin de registrar la ubicación, la velocidad y la aceleración del equipo de transporte, de tal manera que permitan al ICA o a quien este autorice hacer el seguimiento a la movilización en tiempo real. Aquí hay una cosa que es importante, nosotros hablamos acá de la velocidad, sí, porque el Ministerio de Transporte dice que el transporte público no debe ceder los 80 kilómetros por hora, el transporte privado sí puede cederlo, pero nosotros pensamos o yo particularmente pienso que lo que más afecta el transporte de los animales no es la velocidad sino el cambio de la misma, o sea las frenadas y las arrancadas, eso es lo que más afecta el bienestar de los animales en el transporte, porque cuando el transporte es más o menos estable y las vías son muy buenas, obviamente que los animales no tienen ese sufrimiento igual a como son estas vías nacionales que tienen que frenar de manera introspectiva demasiado rápido, por eso queremos en un momento determinado poder saber básicamente cuáles serían las condiciones de aceleración. Las actividades de transporte están relacionadas con el cargo y descarga de los animales, debe realizarse de la misma, de la manera más rápida, cómoda y segura para los animales, esta parte aquí de rápida no quiere decir pues que tenemos que salir echarlos, acocharlos y a que tienen que bajarse demasiado veloces, lo que queríamos decir y vamos a tener que buscar la mejor palabra para escribirla allí, es que los animales no deben dejarlos tampoco mucho tiempo después que llegan del transporte y básicamente cuando en Colombia el transporte como les decía está durando más de entre 12 y 16 horas, quisimos poder bajarlo pero las vías no nos permite, entonces aquí esta parte si vamos a ver cómo le buscamos una palabra más apropiada al tema de rápido. A través de rampas o plataformas y superficies planas antidelizantes con una inclinación que facilite el ingreso y salida de los animales a la unidad de transporte, se recomienda que la inclinación no supere los 20 grados, la rampa o plataforma de embarque debe quedar acoplada y alineada con la unidad de transporte antes del cargue o del descargue de los animales, no deben quedar espacios entre el camión y la rampa. Entonces si ustedes miran lo que ustedes han dicho hoy casi todo desde el día de ayer, sobre el bienestar de los animales en el transporte casi la mayor parte está considerada aquí. Transporte aéreo de los animales, nosotros en eso no entramos muy al fondo porque eso está regulado por la IATA y eso son mucho más exigentes que en el transporte terrestre o en el transporte marítimo. El transporte marítimo lo tenemos considerado porque ustedes saben que Colombia hace más o menos unos 7 años ha empezado a salir animales hacia el Líbanos, hacia el Oriente Medio, que se llevan de 10 mil, 12 mil, 14 mil animales vivos para sacrificarlos allá. Son animales que obviamente hay que darle un tratamiento diferente, hay que darle alimentación, hay personas que preguntaban que por qué se iba a regular el transporte naviero si no lo había. Si lo hay porque se llevan animales al exterior y ahora en la costa atlántica, en la costa atlántica también se maneja en la parte de Montpós cuando hay época de crecida del río Magdalena también se transportan animales en ferries, entonces también tenemos que darle las condiciones y las mediciones para que se pueda regular el transporte. movilización de animales a pie, esto es algo paradójico, lo escribimos porque en Colombia realmente se hace, pero en Colombia existe una norma del Ministerio de Transporte que básicamente dice que no se pueden transportar animales en las vías públicas nacionales, pero eso es una cosa que en Colombia está escrita pero no se cumple, entonces mire cómo se escribió para poder tratar de satisfacer, dice que cuando se movilicen, cuando la movilización de animales se realicen las vías distintas a las públicas o privadas abiertas al público, su desplazamiento será al paso de los mismos, siguiendo las indicaciones que a continuación se relacionan, esto es una cosa imposible pero más sin embargo en Colombia se hace, este manual se demoró para publicarse porque entre otras una de las discusiones era esta, mirar cómo podíamos hacerle el esguince o modificar la norma pero que este manual iba a salir por decreto, pero como se va a adoptar por resolución no se podían hacer modificaciones a los decretos, entonces hubo que dejarlo tal como está la otra norma. Entonces las condiciones, dice contar con personal suficiente para el manejo y control de los animales, por lo menos una persona a la vanguardia y otra a la retaguardia para que pueda con unas paletas o banderines para que dé señal de alarma a los vehículos cuando vengan de la parte de adelante o de la parte hacia atrás para que no puedan asientarse o no puedan afectar los animales. En Colombia inclusive la OIE dice que un animal no debe transportarse más de 34 kilómetros más o menos un bovino, pero uno mira que en Colombia en la parte de la costa y en el llano los animales fácilmente en un día le ponen 70, 80 kilómetros, particularmente conozco que un señor que es de aquí inclusive de Medellín, tiene una finca en el Magdalena y él baja en la época seca de la zona sur del Magdalena hacia la isla de Monpoz, bajan 40 mil novillos y los bajan 80, 90 kilómetros en una noche, entonces son cosas que nosotros en un día no podemos cambiar y por más que le pongamos resoluciones, al país no lo podemos cambiar por decreto, porque si el problema fuera de las normas, sencillamente diría comuníquese y cúmplase, pero la gente no tiene las opciones hoy de cambiarlo, máximo cuando hay tiempos donde las vías no funcionan, en el Magdalena hay épocas donde una vía de 40 kilómetros, un vehículo se puede gastar 5 horas, entonces los vehículos no pasan y quien va a mover 3 mil novillos, 4 mil novillos, moverlos en vehículos es demasiado costoso. La movilización deberá realizarse en las horas más frescas del día y permitir el descanso de los animales según los trayectos y la topografía del terreno con el fin de mitigar el cansancio excesivo de los mismos, las distancias máximas a recorrer a pie están estipuladas, ahorita vamos a ver un cuadro más adelante. Esto fue otra de las cosas que nos dificultaba o todavía nos dificulta en la expedición del manual, nosotros quisimos quitar esta parte, porque estamos diciendo, no, no la quisimos quitar, perdón, la queríamos modificar para que se permitiera el transporte durante las horas de la noche, porque en Colombia hay una restricción pero solamente para animales grandes o ganado mayor, una restricción que no se puede transportar bovinos, ni bufalinos, ni equidos durante las horas de la noche, pero eso está en un decreto también. Quisimos modificar la situación, pero esto va a ser por resolución, entonces quedó en la norma y no se puede transportar, está exceptuado las aves y los porcinos se pueden transportar en las horas de la noche. Estamos teniendo un problema con los bovinos que vienen de Córdoba, que cuando llegan aquí a Santa Rosa vienen de un clima de 40 grados y en Santa Rosa los dejan a las 7 de la noche, hasta al otro día a las 8 de la mañana, porque ya es noche. Y bien, un pobre animal que viene de 35, 40 grados, lo dejan aquí en Santa Rosa a 5 grados, entonces aquí a la feria de Medellín los animales al otro día, más que todos los pequeños, hay un gran número de animales afectados, enfermos. Ya eso nos lo dijeron, pero el problema es que es bastante complejo modificar las normas en el país. Y por eso les pido que ahorita que les voy a mostrar donde está el manual de transporte, donde está la consulta pública, que la gente haga sus observaciones, porque en la medida que todo mundo haga observaciones, nos queda más fácil a nosotros hacer algunas modificaciones, o al menos el Estado entiende que la gente está necesitando modificaciones a las normas. El proceso de embarque, transporte y desembarque de los animales en los diferentes modos de transporte. Es el proceso de embarque, transporte y desembarque de los animales en pie de efectuarse procurando un trato compasivo de los animales, generando las mejores condiciones de bienestar posible y procediendo de la siguiente manera. Aquí en esta parte, anteriormente estábamos hablando de un trato humanitario. Yo no soy partidario de decir que a los animales los tratemos de manera humanitaria, que los tratemos de una manera compasiva diferente porque nunca los vamos a tratar como personas o como humanos. Entonces, y si hay un término mejor pudiéramos acuñarlo y pudiéramos tenerlo acá, pero nunca creería que se podía tratar los animales de manera humanitaria. Actividades previas al embarque y transporte. Dice, previamente al embarque de los animales en pie, los semovientes deberán ser seleccionados y observados para detectar animales no aptos para el transporte. Por ejemplo, animales enfermos lesionados o en avanzado estado de gestación, salvo aquellos que vayan con destino al servicio veterinario. Esta también hicimos esta observación, porque normalmente teníamos esta parte de acá donde decíamos que animales enfermos no podían ser transportados. Pero si el animal está enfermo y va a ir al servicio médico veterinario según la lesión, pues hay que darle la opción. Porque si no lo dejamos en la norma, sencillamente después solamente nos tocaría sancionar. Ah, está enfermo, lo va a transportar, entonces sanciónelo. Tenemos que dar la opción. Ser sometidos a cuarentena si fuera requerido o necesario de acuerdo a lo establecido por las autoridades sanitarias. Esta parte aquí básicamente la estamos manejando porque en la costa, ustedes casi todos conocen, los que manejan ganadería de carne en la costa y en el Magdalena Medio existe mucho el bejuco mataganado o bejuco orcachivo, como se le llama en la costa, que es una planta que produce intoxicación por nitritos y es común que cuando no se hace cuarentena estos animales, básicamente se pueden morir 10, 20, 30. Hace cuatro años cuando estaban transportando animales para el Líbano, no hicieron cuarentena, se murieron dos camiones, dos camionados de animales, porque no se hizo cuarentena. Entonces también se le está diciendo al ganadero que debe considerarlo, depende de la zona del país. El cargue de los animales. Después de ser seleccionados o inspeccionados los animales destinados o estimados como actos para el transporte, serán embarcados y para tal efecto serán conducidos a corrales o embudos, mangas, bretes o calcetas o embarcaderos, los cuales pueden ser fijos, móviles, eléctricos, hidráulicos, etcétera, y que permitan el fácil ingreso de los animales a las unidades de transporte a utilizar. En el caso de las aves, previo al embarque se procederá a disponerlas de estas en los guacales teniendo en cuenta los espacios por animal. Separar a los animales por especies, celsos, grupos etarios, distribuyendo el peso de manera equilibrada y garantizando que no afecte la estabilidad y seguridad de la unidad o el equipo de transporte y eventualmente la desestabilización del equipo de transporte empleado. Lo anterior se puede conseguir mediante el empleo de separadores u otro tipo de mecanismos que faciliten la labor de contención de los animales sin que esto comprometa el bienestar y la integridad física de los mismos. Asegurar firmemente las puertas y demás mecanismos de contención de los animales, garantizar que los animales no se desplacen libremente dentro de la unidad de transporte. Cuando proceda, colocar al vehículo los respectivos precintos. Hay algunos, esto lo estuvimos socializando en Pereira y algunos dueños de plantas de beneficio nos están casi que haciendo que por favor les coloquemos casi que obligatorio los precintos a todos los vehículos. Toca analizarlo a ver cómo sería la situación porque está habiendo como que problemas de cambios de animales en la vía, bueno una cantidad de cosas. Pero si ellos lo piden y el hija lo considera, pues tocaría mirar como si se queda obligatorio para todos los vehículos sí o no. Porque en Colombia se está utilizando únicamente para animales de exportación. Cuando se va a exportar animales, por un tema sanitario se le pone el precinto y el precinto solamente es abierto en el destino de los animales casi siempre en el puerto. Transporte, dice para la operación de transporte se debe tener en cuenta las siguientes precauciones. Antes de iniciar la marcha, verificar que los animales se encuentran en posición de equilibrio estático o de reposo según la especie, cumpliendo con las condiciones de espacio. Hacemos la observación de según la especie porque anteriormente el ICA estaba diciendo que los animales siempre tenían que estar de pie. Y nosotros vemos aquí en Colombia que los búfalos a la media hora de transporte, todos se van echando. Entonces, si esa es su condición de reposo, tampoco podemos modificársela. Los cerdos a veces también están echados, están acostados, entonces tampoco vamos a pararlo porque si están cómodos acostados, ¿por qué los vamos a tener que parar? Entonces, por eso se hizo la observación según la especie. Dice, al iniciar la marcha del equipo de transporte, el conductor, maquinista o tripulante debe hacerlo de tal manera que no afecte el equilibrio de los animales transportados. La velocidad y la aceleración en función de la magnitud de la carga debe ser constante y progresiva. De forma que al frenar el equipo de transporte se pueda detener sin que ponga en riesgo la integridad física de los animales. Se debe evitar los arranques o los frenados abruptos. El descargue debe ser realizado con precaución de la siguiente manera. Ubicar la unidad de transporte en el respectivo embarcadero, manga, embudo u otro tipo de instalación empleada para el descargue de los animales. La unidad de transporte debe estar alineada con la plataforma, de manera tal que no haya espacio entre esto, garantizando la estabilidad de la unidad de transporte. Básicamente lo de la estabilidad de la unidad de transporte se da más que a todos en las unidades de transporte que tienen más de dos pisos, porque entonces el equilibrio es muy complejo en esas unidades. Dar apertura a las puertas de la unidad de transporte evitando el maltrato de los animales. El descargue o salida de los animales de la unidad de transporte debe ser realizado a un ritmo natural de desplazamiento de los mismos, evitando el apresuramiento, el acoso y el empleo de instrumentos que puedan crear maltrato a los animales. Las actividades posteriores al descargue. Dice, al arribar al lugar de destino de los animales transportados y descargados deberán ser, primero, conducidos a instalaciones que permitan la contención, observación y suministro de agua y alimento. Trasladados a los corrales o poteros de cuarentena cuando se requiera. Esto lo tenemos, nosotros también lo exigimos en las buenas prácticas ganaderas, entonces es consecuente lo uno con lo otro. Trasladados a los corrales de espera en caso de que los animales se dediquen a plantas de beneficio. Disposiciones finales. Tenemos unos casos de imprevistos que básicamente para nosotros están relacionados con un tema sanitario. Dice, de presentarse animales enfermos o accidentes que conlleven caída, traumatismos o fracturas de estos en maniobras previas y o durante el transporte del conductor, maquinista o tripulante deberá proceder de la siguiente manera. Ante síntomas de enfermedad de control oficial, cuadros vesiculares, cuadros nerviosos, síndrome respiratorio, deberá informar la novedad de manera inmediata a la oficina local del ICA más cercana de la vía. De presentarse otro tipo de enfermedades que implique debilitamiento de los animales, consultar lo más pronto posible un médico veterinario, quien determinará si el animal puede continuar el viaje o la disposición del animal. Animales caídos. Facilitar que el animal vuelva a la posición de equilibrio, a la posición de la estación o de reposo, según la especie, lo más pronto posible. Los animales fracturados. Según la gravedad de la fractura, deberán procederse al sacrificio urgente y compasivo para el cual deberán tramitar la guía sanitaria de movilización o el documento que haga sus veces con ese destino. Este parámetro es algo difícil de cumplir, aunque uno tiene, vuelvo y digo, hay que darle la opción, porque si nosotros no decimos que un animal que se fracture en la vía y el viaje va a durar más de 24 horas, no le damos la opción de que lo pueda llevar a sacrificio, que lo pueda sacrificar de manera urgente para el aprovechamiento, entonces, el tipo puede, la persona puede seguir o no puede cumplir o maltratar el animal. Entonces, lo que queremos es darle como una opción de que en la vía, si hay una planta de sacrificio donde ellos puedan disponer de ese animal, pues lo hagan de manera, de la manera más urgente posible. Qué dificulta, que en Colombia no se permite que si un vehículo, o se permite que si un vehículo llega a la planta de sacrificio, ningún animal puede salir de allí a la planta de sacrificio. Entonces, les tocaría llevarlo a un punto donde bajar los demás animales para poder disponer del animal fracturado, casi ese evento de animales fracturados en las vías no se da, pero en la norma debe quedar la opción, porque si no hay la opción, tampoco no podrían hacerlo, entonces habría que sancionarlo. Una vez habíamos dicho que si los animales morían, podrían llegar en la planta de sacrificio para que dispusieran de ellos, pero la norma colombiana tampoco permite el ingreso de animales muertos a las plantas de sacrificio, entonces se nos volvió complejo. Los animales muertos, disponer de los mismos de acuerdo a la normatividad ambiental vigente, esta es otra cosa que es casi imposible en el país. Lo dejamos como la normatividad ambiental vigente, porque aquí en Colombia se estuvo haciendo un decreto, y en ese decreto se llamaba literal K, era cómo disponer de los animales en el país. Entonces yo le decía al Ministerio del Medio Ambiente, que en las condiciones que nos estaban exigiendo, era imposible que las personas pudieran disponer de un animal, porque le decían, si el animal muere, no deben ser enterrados cerca a los caminos, no deben ser enterrados cerca a las fuentes de agua. Entonces un animal con carbón, ¿cómo se hace? Que el nivel freático esté a más de X medida, entonces se volvió una cosa imposible. No lo queme porque la producción de diocinas, eso decían ellos, entonces se volvió una situación imposible. Como nosotros no somos autoridad ambiental, entonces lo dejamos como autoridad, que la autoridad ambiental determinara. Y aquí en Antioquia tenemos un caso especial, teníamos unos animales con tuberculosis, y lo íbamos a sacrificar como medida sanitaria, y una corporación dijo, uno sacrifíquelo y entiérrelo, y la otra dijo, si lo sacrifica no lo puede enterrar. Entonces esa es la disparidad que tenemos en el tema, porque tenemos las autoridades ambientales aquí en Colombia, son autónomas, y una cosa dice el Ministerio, pero otras cosas pueden decir ellas. Y aquí, y el ejemplo típico es lo que nos está pasando acá en Antioquia. 120 búfalos para sacrificar por tuberculosis, y quedaron más de un año allí, mirando a ver cómo se iba a definir con ese tema. También a los conductores se les va a decidir un curso básico obligatorio en el transporte de animales. Pues el curso nosotros lo tenemos estipulado en un curso de 24 horas, para que las personas puedan, los conductores puedan transportar animales. Y ese curso, le estamos dando un plazo de 18 meses, para que lo pueda, a partir de estos 18 meses, quien no tenga el curso obligatorio para transporte de animales, sencillamente el ICA no les pedirá guías de movilización. Las instituciones que pueden impartir estos cursos, puede ser el SENA o Instituciones de Educación Superior Técnica o Tecnológica, aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional, Instituciones Educativas, la Movilidad de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, con licencia de funcionamiento expedido por las Secretarías de Educación, certificadas por el Ministerio de Educación. Este es un parámetro que básicamente lo exige el Ministerio de Transporte. Los formadores del curso obligatorio deben ser médicos, veterinarios, médicos, veterinarios, sostenistas con formación en el transporte de los animales en pie. Se colocó este parámetro acá, que estuvieran autorizadas, porque si nosotros decíamos, sencillamente deben estar capacitados, entonces cualquier persona allá en la esquina se nos paraba y todo el mundo empezaba a despedir certificaciones de que el conductor cumplía con el transporte de los animales. Entonces, tienen que ser entidades que estén certificadas certificadas y acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional o las Secretarías de Educación en estos casos. Tenemos una intensidad horaria de 24 horas, distribuida en tres días, para la primera vez que se realiza el curso. Y básicamente trata de la ley 84, de la ley 1774 de protección de los animales, del decreto 1500 y el 2270, inclusive de este mismo manual cuando se expida. Cuando una persona ya va a renovar el curso, porque tiene una validez de dos años, solamente tiene con 16 horas puede aprobar nuevamente el curso. Y debe tener una intensidad o una aprobación del 80% de la prueba que se le emita, para poderles pedir el certificado. Esto era lo que les decía, 24 horas para las personas que lo hacen por primera vez y para refrendarlo 16 horas cada dos años. Las empresas o las empresas que van a emitir las certificaciones o constancias que pueden ser las universidades, que pueden ser los organismos para el trabajo, tienen que reportarle en una base de datos al ICA, quiénes son las personas, quiénes son los conductores que aprobaron los cursos para poderle emitir la guía sanitaria de movilización, porque van a haber esas dos condiciones nuevas. Si el vehículo no cumple, no se le emite guía sanitaria de movilización. Y si el conductor tampoco tiene el curso, tampoco se le emitirá la guía sanitaria de movilización. Y todas las personas naturales o jurídicas tienen que cumplir básicamente con el manual y entonces tenemos una tabla. La tabla está más adelante. Esta es la tabla que tenemos para los espacios, o la anexo 1, dice necesidades mínimas de espacio en el transporte de los animales. Tenemos dos condiciones básicamente para el mismo tipo de animales, transporte menor de 12 horas y transporte mayor a 12 horas. La diferencia entre el transporte mayor y menor a 12 horas son los espacios. Como les decía anteriormente, si un animal acá necesita un metro de espacio, en el mayor de 12 horas necesita metro 26. Eso más o menos lo relacionamos, inicialmente nosotros le habíamos dado mucho más espacio del 26% que estipula la Unión Europea y mirando el parámetro que tenía la Unión Europea corresponde más o menos al 26%. Entonces no nos pusimos a ponerle la fórmula, sino que una vez hicimos la tabla y le dijimos, si este animal va en la misma condición, este animal va a una distancia o un viaje más de 12 horas, sencillamente aplíquele más espacio. No le podemos excedernos del espacio, no nos podemos exceder tampoco de darle más espacio, como les decía anteriormente, porque entonces los animales quedan demasiado flojos y también pueden caer. Este es para las otras especies, tenemos equidos ovinos, aves, avestruces y arriba teníamos bovinos y bufalinos. A los bufalinos en promedio se les está excediendo por encima del bovino y eso lo conversábamos con la gente de, la Asociación Colombiana de Bufalistas, más o menos se les incrementó el espacio como en el 5% más o menos, porque los búfalos son mucho más anchos que los bovinos. Y el otro parámetro es que cuando los animales posean cuernos, aumentar el área en un 5% para poderlos ser transportados. Este es el parámetro de la Bufalos, lo que les decía anteriormente, los bovinos no se pueden transportar más de 30 kilómetros, aunque en Colombia se excede de este parámetro. Las obligaciones relacionadas con el transporte de los animales. Dice, cumplir con las disposiciones del presente manual, deben cumplirlo las empresas, los propietarios de los equipos de transporte, los conductores, los maquinistas y los remitentes. ¿Por qué se coloca este tipo de actores aquí? Porque hay empresas transportadoras, pero hay propietarios de los vehículos que no son empresas, pero hay también otros que son propietarios de los vehículos. Y también están los conductores y los remitentes de los animales, que en algunas ocasiones necesariamente no son los propietarios. Obtener los documentos que establezcan las autoridades competentes para la movilización de los animales le corresponde al conductor y le corresponde al remitente. Al remitente le corresponde lo que es la guía sanitaria de movilización y la guía de transporte ganadero. Porque al conductor él lo que tiene que hacer son los documentos de transporte, porque ellos también los pueden sancionar por un tema de… hay un documento para el transporte de carga, el manifiesto de carga, que si ellos no lo tramitan y eso no le corresponde al remitente de los animales, le corresponde al… Portar los documentos exigibles, el conductor. Portar los documentos que acrediten la prestación del servicio de transporte, también le toca al conductor. Elaborar un plan de viaje, porque también consideramos que debe haber un plan de viaje cuando el transporte pase de las 12 horas. y en ese plan de viaje pues debe decir dónde va a descansar los animales, dónde le va a proveer de agua o bebida a los animales. Transportar los animales en equipos, unidades de transporte con las condiciones establecidas en el presente manual, le corresponde a las empresas, a los equipos de transporte y a los conductores o tripulantes. Este punto 7 dice abstenerse de usar medios, herramientas, instrumentos que causen daño físico o dolor o lesiones a los animales durante el carga, transporte, descarga o movilización de los animales. Los instrumentos destinados a guiar a los animales sólo podrán emplearse con este fin y únicamente durante breves momentos. Deben evitarse en la medida lo posible la utilización de aparatos que administren descargas eléctricas. En cualquier caso, tales aparatos únicamente se aplicarán en los bovinos y los porcinos adultos que se reducen a mover. Esto lo tuvimos que hacer la aclaración porque cuando salió la ley 1774 ahorita en el 6 de enero inmediatamente la policía entre Villavicencio y Bogotá a todo conductor que le ponía el tábano a los animales retención. Entonces hubo que hacerle la claridad a la policía que sí se va a permitir el tábano pero que ubicándole en el tren posterior y solamente para porcinos y bovinos que se reducen a mover y que tengan espacio para poderse mover porque decían los transportadores que venga el ICA o que venga la policía y nos diga cómo paramos un animal que no se quiere mover. Entonces había que darle la opción a las personas también para que puedan hacer esa actividad. Inspecionar de manera rutinaria los animales debe ser más o menos cada dos horas. Lo que le decía anteriormente se pueden transportar animales de diferentes especies y lo importante es que los animales sean separados físicamente y que sean compatibles. Algunos animales se pueden transportar juntos porque han convivido juntos a pesar de ser de dos especies diferentes. Suministrar alimento cuando el transporte dure más de 12 horas. Garantizar la limpieza y la desinfección de las unidades de transporte antes del cargo y después del descargue de los animales transportados. Entregar los animales en buenas condiciones para ser transportados. Abstenerse de transportar animales enfermos. Entregar a las especies pequeñas como conejos, cuyes, aves, etcétera en guacales o jaulas. Transportar los animales en equipos o unidades de transporte que cumplan con las condiciones establecidas en el presente manual. Dar a conocer la necesidad de recibir ayuda o de prestar ayuda. En estos dos puntos, el 16 y el 17. Porque, pues a veces los transportadores ven que el otro compañero está accidentado, los animales se están muriendo de alguna cosa y nadie ayuda. Entonces aquí lo estamos obligando a que se tienen que prestar ayuda. Disponer de los residuos y desechos resultantes del transporte de los animales cualquiera sea su naturaleza. Básicamente es porque en Colombia nosotros utilizamos las camas o el tamo de arroz para el transporte de los animales. Lo que le estamos diciendo es que tiene que disponerlo de acuerdo a la autoridad ambiental o si lo va a utilizar como un agono como lo disponga el ICA. Abstenerse a abandonar los residuos en puntos no autorizados. Contar con capacitación en bienestar animal le corresponde verificar el cumplimiento a las empresas de transporte, al dueño de la unidad de transporte y al transportador. Realizar limpieza y desinfección de los vehículos en los sitios de empresas autorizadas. Y este es el famoso plan de viajes que les contaba anteriormente. Ellos cuando el transporte dure más de 12 horas deberán decir en qué departamento, munificio, fecha y hora van a realizar la hidratación de los animales, el cargue o el descargue u otro tipo de actividades deberán colocarlo acá para poder pedirle la guía de movilización. Entonces para nosotros el buen trato es un buen negocio. Nosotros básicamente desde el ICA y yo particularmente el bienestar de los animales no lo vendo como una cuestión filosófica sino como una cuestión de rentabilidad porque nosotros vemos que a los productores les interesa mucho cuando se les afecta el bolsillo. Entonces nosotros estamos diciendo que en casi todas las charlas que les damos de bienestar animal a las personas que transportan animales y les mostramos algunos videos que tienen por lesiones de las costillas, de las puntas de anca o los golpes que les han dado a los animales es cuánto pierde la gente por el transporte de los animales y ahí es cuando los transportadores o los dueños de los animales empiezan a mirar que transportar los animales en mejores condiciones se paga. Muchas gracias, mi teléfono, mi correo para alguna consulta o los que quieran opinar sobre el tema del manual está en la página del ICA, ahorita van a ver pero pueden escribir la wilson.rios arrobaica.gov.co y en la página del ICA, ustedes entran a la página del ICA o www.go.co y aquí hay un link de consulta, ustedes entran aquí en consulta pública y ahí en la consulta le dicen el manual de transporte de animales en pie y ahí le dan, pueden leer lo mismo que vieron acá y hacerle las observaciones en la parte de abajo, ahí dice, mandan a decir el artículo tal tiene esta falencia, necesitamos a ver si lo podemos justificar en esto, lo podemos ajustar en aquello, pero todo lo tenemos en consulta pública hasta el 9 de junio. Básicamente eso es lo que tenemos de manual de transporte para el país, es la primera vez que se hace un manual en esas condiciones porque anteriormente como les digo no hay norma, estaba muy abierto en la ley 1774 que dice las 5 libertades de los animales, algunas personas dicen que esa ley no lo satisface completamente, a mí me parece muy buena porque al menos dijo que los animales ya sentían, porque en la norma anterior eran objetos o cosas, solamente había transporte para el ministerio de transporte de personas y cosas, los animales no existían porque hacían parte de las cosas, porque decían que era un objeto mueble, ahora al menos en esta norma ya se dijo que tenían unos derechos que se podía sancionar a quien maltratara a los animales y quien le hiciera alguna cosa pues que los afectara. Muchas gracias.